Solo 15 grados en promedio, la temperatura continúa fresca al amanecer, máxima también que desciende a 29 grados, viernes estima una máxima de 29, sábado, domingo, lunes y martes poco a poco va en aumento la temperatura porque ya los efectos. Solo 15 grados en promedio, la temperatura continúa fresca al amanecer, máxima también que desciende a 29 grados, viernes estima una máxima de 29, sábado, domingo, lunes y martes poco a poco va en aumento la temperatura porque ya los efectos. Solo 15 grados en promedio, la temperatura continúa fresca al amanecer, máxima también que desciende a 29 grados, solo 15 grados en promedio, la temperatura continúa fresca al amanecer, máxima también que desciende a 29 grados, viernes estima una máxima de 29, sábado, domingo, lunes y martes poco a poco va en aumento la temperatura porque ya los efectos. Solo 15 grados en promedio, la temperatura continúa fresca al amanecer, máxima también que desciende a 29 grados, viernes estima una máxima de 29, sábado, domingo, lunes y martes poco a poco va en aumento la temperatura porque ya los efectos. Solo 15 grados en promedio, la temperatura continúa fresca al amanecer, máxima también que desciende a 29 grados, viernes estima una máxima de 29, sábado, domingo, lunes y martes poco a poco va en aumento la temperatura porque ya los efectos...